Los primeros cristianos tomaron una decisión super sabia, que era estar al margen del Estado. Las fraternidades cristianas lo decían. Ellos no acudían a los funcionarios de justicia, no acudían al ejército, se habían apartado de las instituciones totalmente, y eso lo hicieron desde el primer momento. Las instituciones eran el mal, y entonces ellos vivían en las fraternidades cristianas, que llegaban a ser grupos muy numerosos, 200-300 personas, compartiéndolo todo. Antes de que alguna mente así, exaltada, se envale, quiere decir, nosotros estamos tan corrompidos que no llegamos a eso. Dos mil años después, yo estoy seguro que quien intente ahora, así sin más, crear una fraternidad de ese tipo le saldrá mal, porque estamos muy degradados, muy corrompidos, necesitamos primero un periodo de depuración individual. Eso ya pasó también con el fenómeno hermítico, primero la gente huía a las selvas, a los desiertos, huía del Estado como podía a partir del siglo IV, y vivían solos. Entonces tuvo que haber una época primero de recuperación del sujeto a partir de exclusivamente del sujeto. Y luego alguien dijo, el cristianismo es una convivencialidad, ¿cómo podéis vivir solos? Tenéis que vivir en comunidad. Y ahí surge el fenómeno cenovítico, la palabra griega que significa vida en común. Entonces, ahora estamos muy corrompidos. Por lo tanto, cuando hay gente que, así, con mucho brío y tal, sobre todo gente joven dice, nos vamos al campo, digo, bueno, pero pensar en el fenómeno convivencial, quizás no seáis capaces de convivir. Nosotros estamos muy, muy por detrás de la gente del siglo I, muy por detrás. Hemos perdido dos mil años. Vamos a decirlo así a las bravas, hemos perdido dos mil años, somos peores que la gente hace dos mil años. Pero los cristianos, inicialmente, en el siglo I, en el año 70, por ejemplo, 80 o por ahí, de nuestra era, pues entonces ellos decían, no queremos instituciones. Y se apartaron de las instituciones. A mí me parece que eso sí es recuperable. O sea, no hay que recuperar todo lo del pasado, porque entonces solo seríamos unos copiadores del pasado cuando tenemos que crear lo nuevo. La función de la inteligencia es la creación de lo nuevo. Entonces, aunque el pasado a veces es esplendoroso y deslumbrante, pero nosotros modestamente tenemos que hacerlo mejor. A ver si podemos hacerlo mejor. Creo difícil, pero bueno. Entonces, yo creo que hay que estar fuera de las instituciones. Fuera. Las instituciones son corruptoras. Tienen una dinámica propia de corrupción. Eso ahora lo estamos viendo como gente con muy buena voluntad que se mete allí al cabo de un año. Quedas triturado. Eso ya lo sabían los cristianos y antes que ellos, los esenios, el movimiento esenio, que es tan interesante. Me gustaría que se escribiera más sobre él, porque ahí se fue algo súper potente. Yo admiro mucho a los esenios, pero soy muy poco de ellos. Me gustaría saber más. Entonces, hay que estar fuera. Pero hay que estar fuera ¿para qué? Hay que estar con un proyecto, con todas las dificultades. Ese proyecto tiene que tener un componente de mejora individual. No vale lo colectivo. Lo colectivo que no sea individualmente muy potente es puro gregarismo. Y lo gregarismo no es bueno. No tenemos que ser seres gregarios, sino seres convencionales. No tenemos que ser humanitaria. No tenemos que ser humanitaria. No tenemos que ser humanitaria. Gracias.